¿Cuántas ganas tenías de debutar? Cuéntanoslo. Muchísimas ganas, ya desde el partido de Oklahoma que no estaba jugando y con muchas ganas. Muy contento con el debut y además aquí en casa. ¿Por qué se gana hoy con una diferencia tan abultada? Bueno, creo que al principio no estábamos muy bien en defensa y cuando hemos apretado detrás ya empezaron a salir todas las cosas bastante fluidas. El rebote quizás ha sido una de las asignaturas pendientes, ¿no? Sí, ellos han empezado bien yendo al rebote con los dos hombres grandes y atacando todo el rato y después ya hemos ido con la defensa y todos hemos podido correr y ya no estaban tan fuertes en el rebote de ellos. ¿Qué se siente cuando el Palacio te aplaude, te jalea cuando sales en tu primer partido? Muy contento, tenía muchas ganas y además que griten mi nombre y eso te motiva más y ahí he demostrado que he hecho un agua y me he pasado de fuerza. Debutas con puntos, Álex, ¿qué es lo que quieres demostrar a Pablo Lasso? No, sobre todo que estoy firme allí en defensa y nada, en ataque lo que me van pasando a los compañeros. ¿Qué os ha pasado en los dos primeros cuartos que el Zaragoza ha estado ahí, os ha puesto las cosas muy difíciles? Sí, han empezado muy sólidos, como he dicho antes, en el rebote estaban bien, yo creo que habían trabajado bien nuestras jugadas y todo eso, pero después nos hemos puesto a iros en la segunda parte y ya sale todo. Ahora un poquito más de descanso y visita Galatasaray el jueves el Palacio, ¿qué esperáis también de esa partida? No, descansar, que descansen los jugadores que han estado jugando más esta última semana, que ha sido muy dura y nada, trabajar al máximo para el partido Galatasaray. Muy grande, creo que es el mejor equipo de Europa, hemos competido bien hasta 25 minutos y luego nos costó. A pesar de ello, los dos primeros cuartos le habéis plantado cara a un gran Real Madrid. Bueno, nosotros hemos competido ahí y estamos iguales y bueno, yo creo que hasta el minuto 25 hemos hecho un gran trabajo. ¿Qué es lo que crees que os han faltado esos dos últimos cuartos? Bueno, ellos siguiendo, sacando jugadores de mejor nivel, ¿no? Y de muy alto nivel y tienen un equipo que va para ganar Euroliga, entonces, bueno, tienen en este aspecto más calidad que nosotros. Los partidos y para el final, bueno, eso es lo que hay y no podemos quejarnos mucho de eso y solo empezar a pensar en hacer nuestro trabajo en la pista. Tras el primer cuarto en el que el Zaragoza ha estado muy cerca en el marcador, ¿ha aparecido por el palacio el fantasma de Baskonia o lo tienes controlado todo? Estamos muy controlados todo. Bueno, hemos estado 27-28 minutos muy bien y bueno, aquí contra el Madrid o estás todo el partido o en tres minutos estás en un parcial y es lo que ha pasado hoy, ¿no? Porque los dos primeros cuartos habéis empezado muy bien, los dos últimos, ¿qué os ha pasado que habéis venido un poco abajo? Bueno, nos han hecho un parcial, creo que hemos desconectado, no hemos sabido remontar los 10 puntos que hemos encajado y bueno, de ahí pues ellos se han venido arriba, nosotros creo que hemos bajado un poco la intensidad y se ha notado, se ha notado. A pesar de ello, ¿le habéis plantado cara a un gran equipo como es el Real Madrid? Sí, pero bueno, ya te digo, no sirve nada, ¿no? Estar tres cuartos y si no estás todo el partido, al final un equipo como el Madrid te castiga los errores y los balones perdidos como hemos perdido al último, pues es ahí el partido. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.